Les enseñaré, a cómo detener, un meteorito, con las patas, es muy sencillo, solo esperan, a que baje lo suficiente, y le agarran. Nooo, número 1, vayamos a ayudar los chicos, el meteorito, lo aplasto, totalmente. Mierda, me duele hasta las pesuñas, creo que debí moverme, más rápido, me estoy haciendo, muy viejo, para este tipo, de cosas. Eres un estúpido, porque siempre, te gusta, hacerte el chistoso, que no ves que pudiste morir, apenas, y te puedes, poner de pies. Estás seguro, que cuando tenías, tus poderes, derrotaste, a estos, mutantes, porque, estos, si que se ven feos, y dan mucho miedo. Entonces, el señor que se acaba de ir, es tu padre, y tu eres hermano, de Guatón. Pues si, el nos abandono, a Guatón, y a mí una vez que me enviara, a la escuela militarizada, nunca supe nada de él. Pero una pregunta, tu ya viste a tu hermano, de grande, o sea me refiero, a que ya lo viste siendo grande, porque, el Guatón, que yo conozco, fue militar. Pues, de cual otro Guatón, crees, que hablo, solo hay un Guatón, aparte el siempre, quiso ser militar, como nuestro abuelo, pero desafortunadamente me tocó, a mí serlo. Chicos, tienen, que venir, no podrán, creer, lo que estoy viendo. Lunita, por cierto, como es, que una niña como tu anda, con estos tipos, y solita, no deberías, andar por ahí, sola, de hoy en adelante, me acompañarás a donde yo vaya, después de todo, tú también eres amiga, de Guatón. Porque, todos, siempre me regañan. Perdóname, Lunita, es solo, que me recuerdas, a mi amigo, el niño Free Fire, de hecho, el debería tener, más o menos tu edad. Por cierto, tu amigo, el otro militar, creo, que está muy mal, lo vi en el piso, con mucho dolor, creo que no le queda mucho tiempo. ¿Qué, de qué estás hablando, mi amigo, el que venía, con nosotros, en donde está? Ese rato, lo vi en el suelo, reterciéndose, como gusano, por eso, vine a verlos. No, Juan Carlos, ahí voy, querido, amigo. Diez minutos después. Amigo, ¿estás bien, qué te pasa, háblame, di algo. Amigo, no creo poder, acompañarte, no tengo fuerza, ni siquiera, puedo estar en pie, tengo mucha hambre, y todos ustedes, lucen, muy ricos, lo mejor, será que me mates, o que se vayan, y me dejen, aquí. Compadre, ¿cómo es que, no me has comido, en todo este tiempo, no puedes, dejarme solo, aún no he encontrado, aguatón, no puedes, rendirte. Lo siento hermano, no creo, poder seguir, más tiempo, allá. ¿Pero qué mierda, eres, por qué, estás tan grande o qué? Vente para acá, carnal. ¿Pero qué mierda, acaso, lo que estoy viendo, a distancia, es a Jorgito? ¿De qué estás hablando, guatón, como que ahí está Jorgito, acaso, viste a más sobrevivientes? Sí, y de hecho, no me la vas a creer, pero creo que vi a Luna también. ¿De qué está hablando, a ver, préstame, eso, para guachar, qué está pasando. No me la contes, es Luna, y está con otros dos sujetos, más al parecer, están peleando, contra un zombie, gigante, creo que tenemos, que ayudarla. Yo quiero mucho a Jorgito, pero esos, zombies, están muy grandes, y dudo, que nosotros, le podamos, hacer algo a ellos. Tengo, una idea, pero, podría, ser un poco, peligrosa, uno de los tres, va a tener, que distraer, al zombie grandote, mientras los otros, los rescata. No sé por qué siento, que el que va a tener, que distraer el zombie, voy, a hacer yo. Eres, el único, más rápido, de nosotros dos aparte, tú ya tienes, experiencia, contra este tipo, de zombies. Lo haré, pero que quede claro, que si muero, yo no quería ir. Todos, quédense atrás de mí, al menos, si nos comen, yo seré, el primero, en ser devorado, los demás, tendrán, que correr, lo más antes posible. Deja, de molestar, a mis amigos, es muy molesto, tener que escuchar, tus gritos. Corre guatoncito, corre. Amigos, acaso, ese era guatón, no me la puedo creer, está vivo. Hermano, así que ese eres tú, hace tiempo, que no te veía. Amigos, siganme, por acá, es peligroso, estar aquí, en especial por esos, mutantes. Siganme, hay alguien, que quiere verlos. No puede ser, el guatón, aún sigue, vivo, dos horas, después. Guatón, sigues, con vida, pensé que algo malo, te había pasado. Ya sabes, como dicen, los dichos, mala hierba nunca muere. Guatón, pensé que estabas muerto, pensé que jamás te volvería a ver. Hola, Lunita, me da mucho gusto, saber que estás bien, y que nada malo, te paso. Por cierto, hay alguien, muy especial para ti, que te quería ver, desde hace mucho. Compadre, vente, que acá está la Lunita, esperándote. Hola Lunita, que grande estás, perdóname, por no haberte cuidado, antes, lo lamento mucho. Steven, eres tú. Amigos, si el video les gustó, no olviden, dejar su me gusta, y suscribirse al canal, para más contenido así, recuerden que, mandaré saludos a todos los que se pasen, por mi canal de juegos. Me gustaría saludar a, Jonathan León, por hacerse miembro del canal, gracias compadre, por todo el apoyo, un saludo. Me gustaría mandar, un saludo a Valentino. Por hacerme miembro del canal, compadre, muchas gracias, por invitarme los tacos. Hola que tal amigos, gracias a todos, los que se hacen, miembros del canal, gracias por todo el apoyo, me gustaría mandarle, un saludo a, Escobedo Pérez, Ariana, Barucha amiga, gracias por invitarme los tacos, te quiero mucho. También me gustaría agradecer a mi compadre, Juan de Dios, por hacerse miembro de nuevo del canal, carnal gracias a que, aún puedo comer, xd. También saludar de nuevo, a Eduardo que juega Gameplayz, 84. Vayan a apoyarlo en su canal, sube buenos vídeos. No olvides que tengo un canal de Twitch, en el cual hago directo diarios, y un canal de Youtube donde subo, contenido semanal. Hola amigos, como están, me gustaría mandar un saludo, a las siguientes personas por seguirme en Instagram. Un saludo para Cubas Geralt, un saludo para Tadeo Goku, un saludo para Highwave420, un saludo para Ángel Eduardo597, un saludo para Jampagra Ian. Un saludo para Pérez, también para Ki, para Chino, para Tadeo, y para Frank que siempre me están apoyando en Instagram, gracias por todo el apoyo los amo, recuerden que si me exigen los voy a saludar. También recuerden que las personas que se hagan miembros del canal, tendrán acceso al vídeo, un día antes de que sea publicado. Y bueno, si les gustó el vídeo, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal para más contenido así. Recuerden que este tipo de vídeos me lleva un poquito, pues, editarlos, y recuerden que tengo un canal de videojuegos, que te lo estaré dejando aquí, en una de estas notitas que están apareciendo en pantalla, así que nos vemos. Y recuerden que el tío Chems, los ama, gracias por ver.